¿Has quedado a mi? Vaya, aguantado Si tuviese el spot del escudito Hostia, que burro Pues si, les veo de los pies yo antes No, hombre, esa carta aquí no, cabrón Si, no se que están haciendo, te lo digo en serio Torneando en rojas, rojas y amarillas Creo que están ya en rojas Bajando, si, si, baja Baja amarillas, se ha vuelto a subir Red red, zornis pushing yo, pushing yo, que están yo Coño, zorn, que vendida, cabrón Muerto, muerto Un Un abajo de fútbol, abajo de fútbol Subiendo escaleras de fútbol Pink 3, 1 2 guys, 2 guys 2 en pasillo rojo No les pondré las cosas fáciles No les pondré las cosas fáciles Uno pasa a rojas No, amarillas a otro, eh ¿Entra una bomba? Ah, no Mierda Fuck En rojas Rojas, one Redsters Es que no, a mi no me va la boca Faltan 15 segundos Tiene que plantar, eh Ahí metido en rojas y tiene que quitar la kiva Va a rotar y hay otra kiva por el otro lado Si no piqueas está ganado, eh Vale Es que quiero que metan eso Quiero que metan los drones Vale, voy a ver Veo a Leon Se acerca a mi Me tira una flash Este para atrás No creo que me entre, no? No, ese va No, no, no entro ni de coño Ese va, ese va para arriba Cuidado el fútbol, eh Creo que hay uno en el fútbol Voy para allá No sé, no, no hay nadie Me acabo de dar cuenta de que Me he quitado el Hostia puta, que se ha quitado solo Uh Pico Me he quitado el este para romper los drones Que no debería de poder Perdón, perdón, se me ha olvidado Estoy dormido Me mata tío, rojas Voy para allá ¿Está herido o algo? Si, está acá ahí Murió ¿Han visto Band y T? Te están viendo como... Bueno, bueno Tengo a Sledge aquí Me voy a tirar una piña Me voy a amarillas Se va ¿Puedo de a alguien venir? Yo voy Lo he tirado para abajo La Twitch La Twitch en amarillas Dos en amarillas Sledge y Twitch Voy, no piquéis mucho Que no me puedo quitar el escudo Una carta Van a breachar Oh fuck Soy de co... No fue tan agresivo Oh fuck Nah Quería matarlo con su propia Claymore No tuve el echar Lo tiene ching-me Pero bueno, tienes que ser clase A mi no me gusta nada A mi no me gusta nada de Clash Favera Me parece... Ah bueno, calla que la bomba está más atrás Claro Si es que no han conseguido... Mira este Pau Si se queda aquí es... Ahí, si se queda ahí Si, yo creo que si win Derecha, derecha 15 segundos Por detrás ¿Por detrás? Está en la derecha En la derecha En la derecha Castle, bro Como maten al... Yo creo que está bugueadísimo el sonido A que sonaba en fútbol Tío ¿Aquí no? Supongo Es que no sé donde pone aquí la... Mira Me faltan tres refuerzos aquí No sé donde la pone aquí porque nunca me fijo No 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 Ah bueno Venga, vale No me dio gusto Un amarillo, si Si Se ha bajado No sé yo Ahí ya no Re culo Si Es que interés de Twitch No Es follower No, 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 no Sigue arriba ¿Dónde está buscando? No 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 A ver que se está preparando ¿Los rojos, David? Ah otros rojas Joder Si puedes jugar abajo cuando acabes ahí Mejor Vaya movida de mira tío, no sé yo Un enfuce En fútbol, ya, ya bajas la puerta Ha bajado uno, ¿verdad? Otro, tienes otro en la puerta Sí, lo sé ¿Por qué lo ha matado al fútbol? Mierda No le hago nada a tu Cuidado el techo, mierda Ya cae por la espada Queda un enemigo Una marihuana Solo faltan 15 segundos Tú quité mazo Vale, clutch Clutch en favela El Giri está flipando El Giri se hace sus cosas Me ha puesto unos casas rarísimos Y yo me he adaptado a ellos Nada, puedo abrir No se puede, ay, no se, ay, que perros Lo han hecho a posta, claro Para que no se pueda hacer rap el inverso ahí Hay uno aquí a la derecha Una muerta ¿Quieres plantar? Sí, pero no me deja romper Da igual, da igual Planta, venga Están tirándonos, machito Tremendo Ya tarde Ya está, con el escudo ahí Well played, guys Venga, volvemos a casa, chicos Nadie muere El lag en esta batalla Bueno, uno sí Uno sí Cuidado, cuidado Cuidado, cuidado Que se ha tirado ese por ahí, tú Ni me he enterado ¿Cómo se nota que estamos de resaca? Jugando Literal Ni me he enterado Estoy visión túnel Totalmente hacia amarillas Somos gilipollas, tío El puto Giri y yo Tengo pensado lo mismo, tío Me ha petado Twix, tío Eh, GG, igual played Muy bien ¡Chinchón! Gana otra vez Tío, ¿tú crees que lo de los escudos es un nerf? ¿O es un buff? Eso es un buff ¡Suscríbete al canal!